Mi nombre es Angélica Ruiz, soy médica veterinaria zootecnista con una especialidad maestría y doctorado en el área de microbiología y vengo aquí para platicarles sobre el doctor Roberto Arnulfo Cervantes Olivares. Lamentablemente el doctor falleció el pasado 21 de abril de este año, nos dejó una gran, fue un gran vacío, una gran pérdida y quiero platicarles un poco sobre su vida como médico veterinario. Él estudió la carrera de medicina veterinaria e zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó sus estudios de doctorado sobre micología veterinaria en la Universidad de Glasgow, Escocia. El doctor Cervantes fue un pionero en la micología veterinaria. Tuvo muchísimos trabajos sobre enfermedades micóticas, principalmente en el área de aspergillus. El doctor fue profesor titular, actualmente ocupaba la categoría de titular C en el Departamento de Microbiología e Inmunología y era el responsable del laboratorio de diagnóstico micológico. El doctor Cervantes también trabajó en el INIFAP, también trabajó en la FESCUAUTITLAN, era miembro de la Academia Veterinaria. Y bueno, lo que yo les puedo decir de su perfil profesional es que el doctor siempre estuvo muy encaminado a tratar de explicar la patogenia y la importancia que tenían los hongos tanto filamentosos como levaduriformes, o sea, levaduras como cándida, cándida albicans, diferentes especies, cándida glabrata, crucei, etc. El doctor obviamente fue autor de varios capítulos del libro de micología. El doctor también fue asesor de tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. El doctor fue mi tutor en todos estos posgrados que yo realicé. Él también daba la asignatura de bacteriología y micología veterinaria. A nivel de posgrado daba la asignatura de diagnóstico micológico, daba la parte tanto práctica como teórica. A veces se intercalaban estas materias para que pudiera también cumplir con su asignatura de la licenciatura. Lo que les puedo decir es que el doctor tiene varios, bueno, no varios, bastantes artículos publicados en revistas nacionales, internacionales. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él por decisión propia decidió abandonar el SNI. Y bueno, lo que yo les pueda decir del doctor de esta parte académica me quedaría corta. No me va a alcanzar el tiempo. El doctor realmente, perdón si se me va un poco la voz, pero para mí fue un excelente académico. Siempre fue una persona que se dirigió con muchísima ética profesional. Desgraciadamente sabemos que en todas partes se da, pues a veces que la ciencia, la investigación, a veces no se conduce de una manera tan ética como debería de ser. Es una obligación que siempre se dirija así la ciencia. Pero el doctor siempre lo hizo de una manera correcta, dándole crédito a todos sus colaboradores, respetando la coautoría de cada uno de los participantes en sus trabajos de investigación. Y siempre nos daba las armas para que cada uno de sus alumnos, de sus tesistas, nos fuéramos a investigar más allá de nuestro tema. A él no le gustaba que nos quedáramos en algo básico o en algo muy corto. Siempre nos daba el impulso para seguir investigando más allá de nuestros propios temas de tesis. Y además de que siempre nos impulsaba a seguir averiguando e investigando más y adentrarnos en nuestra investigación, a él también le gustaba que sus alumnos tuvieran un criterio propio. El doctor como asesor, les puedo decir que no era, no nos imponía sus ideas. El doctor nos ayudaba a desarrollarlas, tampoco nos imponía un tema. Nosotros teníamos toda la libertad de acercarnos. El doctor nos interesa investigar esto y nos escuchaba. Nos daba el tiempo para escucharnos, para platicarles nuestras ideas, para saber qué habíamos investigado. Y el doctor nos ayudaba a moldearlo. O sea, él jamás nos imponía de que, ah, tenemos que averiguar tal cosa, pues así tiene que ser y así va a ser porque lo digo yo. No, para nada. El doctor siempre nos guiaba. Más que nada, le gustaba, lo que sí les puedo decir, era muy exigente con nuestra redacción. Le gustaba que nos expresáramos, pero ahí sí, con la redacción, no había manera de que pudiéramos fallar. A sus alumnos de licenciatura siempre les dejaba leer un libro cada mes, temas totalmente ajenos a la medicina veterinaria. Yo necesito que vean más allá, que tengan cultura general, porque luego no se puede ni siquiera, ustedes ya pueden titularse, tener todos los grados que quieran, pero de cultura general, no, a veces están muy cortitos. Entonces el doctor siempre nos impulsaba. También recuerdo que el doctor fue miembro del consejo técnico de la facultad y él me enseñó que existía un librito, o muchos libritos, que era la legislación universitaria. Y sabía, era una persona sumamente culta, sabía de cualquier tipo de protocolos para cualquier ceremonia, alguna comida, cena. Al doctor, bueno, no tengo más que decir que lo admiro muchísimo, lo voy a admirar toda la vida. Y se nos fue una excelente persona. No sé por qué pasó lo que tenía que pasar, fue algo totalmente inesperado. Y todavía no lo puedo creer. Es una gran pérdida, pero por lo menos sus alumnas, que quedamos todavía vigentes, a pesar de que yo ya me gradué hace dos años del doctorado, tenemos un gran compromiso, que es continuar con la micología veterinaria. Aunque yo no soy micóloga, soy bacterióloga, el doctor, tengo ese compromiso moral, junto con sus alumnas, Sofía y Verónica, que eran sus alumnas que querían ingresar al doctorado una vez pasando esta contingencia, obviamente con el doctor, ellas y micólogas. Es algo que nos hemos prometido y que hemos hablado muchísimo. Continuar con su gran legado. Entonces, y yo sé que me estoy quedando muy corta en todo lo que ha hecho, pero son tantas cosas que no me va a alcanzar el tiempo y no se me vienen tantas cosas a la mente que ha hecho el doctor. Bueno, un día como hoy, 27 de mayo de 1952, nació el doctor Cervantes. Hoy cumpliría 68 años de edad y les voy a dar ciertos datos que yo sé que muy pocas personas conocían. Bueno, el país favorito del doctor Cervantes era México y también Escocia. El país en donde realizó su doctorado. Su grupo favorito eran los Rolling Stones. Su cantante favorito era Elton John. Su auto favorito eran los M.G. antiguos. De los más clásicos, esos eran los que les gustaban. Lo que sí saben muchos de ustedes es que el doctor amaba el fútbol, pero a los Pumas siempre los llevó en su corazón. Bueno, dentro de sus otras actividades favoritas era ver varias películas mexicanas. Pedro Infante era su actor favorito. El doctor no comía mucho, a mí no me tocaba verlo comer tanto, pero su platillo favorito eran mis teces en chile pasilla con frijoles refritos. Su color favorito era el verde y amaba las corbatas de moñitos. Bueno, él no era muy dulcero, prefería las cosas saladas, sé que las carnes frías eran sus favoritas y el chocolate definitivamente no era su favorito. En cuanto a bailar, le gustaba bailar. Decía que tenía dos pies izquierdos y así como le gustaba el fútbol sóccer, también le gustaba el fútbol americano y su equipo favorito eran los Pieles Rojas de Washington. Como buen veterinario, tenía a sus animales favoritos que eran los perros y los gatos. Tenía dos gatitas que eran su adoración. También al doctor le gustaba tomar tequila y le gustaba mucho el whisky de una sola malta. Sus últimas estudiantes fui yo, fue también Verónica Montesioca, Sofía Méndez Rivera y a los tres nos encantaría continuar con el legado de la micología. Y por último, desearle un feliz cumpleaños al doctor Cervantes en donde quiera que esté, darle las gracias porque no solo fue un padre, fue un ángel en mi vida y lo voy a extrañar muchísimo. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!